Buenas tardes a todos los suscriptores de Lucy y Henry S.B. Por este medio vamos a entrevistar de nuevo a Doña Noemí y al serrucho. Aunque el serrucho tiene muchas cosas y muchas explicaciones que darle a Doña Noemí. Así es que a quien primero vamos a entrevistar a la niña Noemí. Pues vamos con el serrucho. Hola, buenas tardes a todos los suscriptores de Lucy y Henry S.B. Bueno, esta tarde estamos aquí reunidos en la Plaza de Libertad. Acá queriendo desestresarnos, dejarnos problemas, dejarnos todo atrás y enfocarnos acá en la música, en lo que estoy bailando. Igual, pues les mando muchas gracias a todos los suscriptores que están acá en el país y fuera de nuestro país, en todos los lugares del mundo. Muchas gracias por ver nuestro video. Que le den like, si les gusta y compartan. Y suscríbanse, obviamente, al canal de Luis Noemí. Ahorita le paso a la señorita, Lucy y Callejas. Bueno, ahorita vamos a ver qué dice el serrucho, porque el serrucho tiene muchas cosas que explicarle a Doña Noemí. Buenas tardes, habla el serrucho del Parque Libertad de Salvador. Y saludos a todos nuestros admiradores, a todos los seguidores, al canal. Lucy y Henry S.B. Lucy y Henry S.B. Y Henry S.B. Aquí me habla de Lucho, a nuestro fan. Le da mucha felicidad. Que Dios los bendiga. Y aquí estoy, pues, en el parque. Para, como dijo Noemí, para desestresarnos y alegrarnos sanamente. Recrearnos un momento de esparcimiento para nuestra mente, ¿verdad? Aquí es que estamos, pues, en este parque. Y lo damos a todos los nuestros bancos, lo repito, ¿verdad? Estamos a la orden. Quiero explicar aquí que yo, bueno, a mí la admiro. Le respeto mucho. Y estoy intento darle lo que me pida, ¿verdad? De respeto, amor y sin seguridad más que todo. Porque una mujer que vale la pena, de mucha moral, de mucho buen sentimiento. Y no es una persona de mala costumbre, no, que es muy sana, pero, no sé si me explico, pero vale la pena ella, no es libre, ¿verdad? Una persona que la he conocido, ¿verdad? Más o menos un año. Estoy feliz con ella. Estoy dispuesto a hacer lo que ella me diga. Siendo la piel y todo, ¿verdad? Sincero. Porque ella lo merece. Es una buena hembra. Pero ella, ella me ha dicho a mí, de que vos aquel día la fuiste con la China, ¿verdad? Se llegaron a sacar y la fuiste con la China. Así es que si de verdad la querés, tenés que por lo menos pedirle perdón de arrodillarse. Y es cierto, a mí no puedo negarlos, porque sería una hipocresía sin ti por que no. No, 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 no. No, 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 no. Pero se ha ido a tener la cancha. No, 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 no. No, 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 no. No, pero entonces ahora, por mí, quedo asegurada de que sí la quiere, verdad, a la niña Noemí, así es que algunas personas critican, verdad, de que yo ando ahí juntando pareditas, pero él de verdad la quiere, a mí me lo ha dicho, a una gente que ni yo ni sabía que este rucho le hablaba, le ha dicho que quiere a doña Noemí y que ya no haya que hacerse, vamos a China, verdad, que yo le digo que la mande por allá, verdad, si quiere a una persona uno tiene que luchar por esa persona, verdad, en mi caso he luchado mucho por gente, a pesar de todo lo que me dicen, me hacen y todo, yo sigo con mi esposa y voy a seguir hasta el final. Gracias, yo a China la he mandado a otro planeta, siempre me decía, le mandaba a Júpiter, a Marte y no quiere estar allá, quiere estar junto a mí, yo le digo que no, yo amo a Noemí y no entiende, pues hay que cerrar de la mente, él entiende mucho y es que, pero yo quiero a Noemí, sinceramente así lo estoy diciendo públicamente a todo el mundo, que lo sepa, que lo sepa, que lo sepa, que lo sepa, que lo sepa el mundo. Ya dijo, ya dijo ser rucho, que lo sepa el mundo, así es que, ¿qué contestaste doña Noemí? Ya estuvo hacia de rodilla el ser rucho. Sí, la verdad que, bueno, yo respeto a la mujer, yo respeto mucho como persona, y la verdad que es muy respetuoso conmigo, ¿verdad? Y como yo le dije a él, es de que nos vemos un tiempo, un tiempo prudencial, ¿verdad? Para conocer, para hablar, para ver cómo funciona en el negocio, y no dejaron llevar a síntomas, ¿verdad? Y yo le acepto su disculpa a él, y la verdad que, pues ahí vamos a estar, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pues sí, a ver qué pasa, ¿verdad? Y pues gracias, saludos, por su disculpa económica, y se la acepto, y la verdad que a seguir adelante, siempre. Yo me siento muy feliz, gracias a mí por sus palabras sinceras, gracias a todos. Gracias a todos, el padrón es un feliz, gracias a todos, muy feliz, muy elegido, te llevo esperando, te llevo queriendo más a la cuenta. Buenas tardes, muchas gracias. O sea que ya hoy sí ya andan definitivamente. Sí, definitivamente, pase lo que pase. ¿Y cuánto tiempo tienen de andar ahorita ya, o hace poquito comenzaron a andar? Sí, hemos andado uno, ¿cuánto tiempo me han metido? Unos 20 de la noche. O sea que ahorita se le ha declarado. 30 segundos, ¿no? Bueno, como sea, vamos a ver, le hemos andado, ¿no? Porque ahí tenemos varios días, pero siempre que un segundo, como se oye, que es el amor, me ha ponido, 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 me ha ponido. Tú lo sabes, yo, a alguien que verás, me mando un beso de corazón, me lo lo ha dado. Véselo, yo solo ya, ahorita no la tiene a la par, pues. Pues sí, vésselo de nuevo, ¿eh? Vaya, ahora es una bailadita para que le grabe. Vaya, ahorita. Vamos, venga. Aquí, aquí, aquí. Vaya, baile, baile. Baile. Baile, baile con todas las rechazadas. Pero de sabroso, chicas. Miren, con el combo libertad. Ven, 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 como la bicicleta, la bicicleta. Agarranla y le das como la grieta. Bueno, ya ven, otra pareja feliz. No estoy metiendo yo nada, ¿verdad? Nadie, estoy diciendo que se casen de nada. Ellos están dando el tiempo, se quieren, se respetan, que es lo más importante, vale. Respeto, por eso. Es que bendiciones a todos los que van a ver este video. Dejen su tal de allí y compartan este video. Bendiciones.